Cuba Información Garrido, fanfarrón, audaz y mozo Rico, galanteador y pendenciero En riñas y enamores el primero El castigo don Juan causa alborozo Le ha visto en la leyenda sin esbozo Juguete de sus vicios altanero Jugar, reñir, querer y amable o fiero Di que saltar en su insaciable gozo Espejo de mi raza soñadora Oh gallardo don Juan, tú nunca mueres Ni ha de morir tu imagen seductora Y manantial de artísticos placeres Proseguirás tu marcha triunfadora Conquistando más hombres que mujeres Bueno, he comenzado el momento poético de hoy Leyendo un soneto que se llama Don Juan Es un soneto de un gran poeta Y sobre todo periodista y animador Cultural cubano Enrique Hernández Millares Enrique Hernández Millares Nació en Santiago de Cuba El 20 de octubre de 1859 Fue contemporáneo de José Martí A los 15 años En el año de 1874 Se trasladó a La Habana con su familia Y en el tiempo que estuvo allí Viviendo en La Habana Hasta 1895 En que emigra a los Estados Unidos Cuando comienza la guerra del 95 Fue una persona que nucleó alrededor de su figura A muchos de los grandes intelectuales cubanos de la época Fue un gran impulsor De la intelectualidad en Cuba De la literatura Más que como poeta Porque realmente él no nos dejó una obra poética muy amplia Pero sí nos dejó un trabajo Sobre todo en prosa Sobre todo en sus trabajos como periodista Bastante amplio Y era una persona muy conocida Tenía un carisma muy grande Era una persona capaz de aglutinar alrededor de él A muchos grandes intelectuales Bueno pues por ejemplo Fue redactor del diario de señoras Y del Almendares Como corrector de pruebas y colaborador Trabajó en el país En 1888 Dirigió la prestigiosa revista La Habana Elegante En 1891 Fue codirector de La Habana Literaria Con Alfredo Sayas Tras la muerte de Casal Que fue uno de sus grandes amigos Presidió el comité encargado De levantar un mausoleo al poeta E instituyó el día de Casal El 21 de octubre En 1895 En Estados Unidos Formó parte de la redacción Del periódico Patria El periódico de José Martí Y dirigió el semanario Cacarajícara En 1903 Regresa a Cuba Se reintegró en el periodismo Junto con Diego Vicente Tejera Publicó La Victoria Fue redactor del Triunfo En el que publicaban artículos Sobre temas de actualidad Colaboró en la discusión Y el Fígaro Fue miembro fundador De la Academia Nacional de Artes y Letras Y secretario del Instituto De Segunda Enseñanza de La Habana Como ministro plenipotenciario Asistió a las fiestas Del aniversario De la independencia de México De manera póstuma Salieron dos libros Que recopilaban su obra Obras completas De Enrique Hernández Millares Tomo uno Poesías Que salió publicado en 1915 Y luego al año siguiente En 1916 Pues salieron sus obras completas En prosa Voy a seguir leyendo poesía De este gran poeta Enrique Hernández Millares Que es un poeta Que a pesar de ser integrante De lo que se ha dado a llamar La generación modernista Sin embargo Su manera de escribir Lo acercaba mucho más Al romanticismo Leí el poema Don Juan Voy a leer Un texto que se llama Carmen Otro soneto Porque él era un gran sonetista Y dice así Roja flor en la negra cabellera Ojos de fuego Labios tentadores Paz ondulante Y requiriendo amores Carmen La sevillana cigarrera Canta y baila Diabólica y artera Y a don José Del ansia en los ardores Hace esquivar Cornetas y tambores Y ultrajar En honor de su bandera Desertor Criminal Contrabandista No hay valladar Que alímpetu resista De aquel amante De traiciones llano Surge escamillo Acecha la navaja Y a la sangrienta herida Cae la maja Con otra roja flor Sobre su seno Voy a leer Otro soneto Que es el más famoso De sus sonetos Que se llama La más fermosa Un soneto dedicado A un amigo Del patriota Manuel Sanguilí Pero este soneto Curiosamente Se hizo muy famoso Porque Se empezó a decir O se llegó a decir Que había sido un plagio Que realmente no lo había escrito él Que lo había robado Al poeta e investigador Andaluz Francisco Rodríguez Marín Y pero bueno Se armó una gran polémica Tanto en Cuba Como en España Etcétera Y al final Pues el propio Francisco Rodríguez Marín Dijo que no Que él no era el autor De esta obra La más fermosa Que sigue el caballero Su camino Agravios Desfaciendo Con su lanza Todo noble Te son Al cabo Alcanza Fijar las justas Leyes del destino Cálate el roto Cálate el roto Yelmo de mambrino Y voy a concluir Y voy a concluir Con un poema Que se llama Rondeles Escrito a Julián del Casal Ese gran poeta cubano De quien El poeta Era un gran amigo A la memoria De Julián del Casal Rondeles Todavía imagino Que no te has muerto Muchas veces escucho Tu paso incierto Y respondo a la cita Con que me nombras Y cuando mi memoria Vaga entre sombras Todavía jurara Que no te has muerto Marchitaste Al morirte Mis alegrías Que surcaban Mis ondas melancolías Como blancos esquifes De una mar negra Desde entonces Mi alma Jamás se alegra Pues nublarte Al morirte Mis alegrías Como lamento Y lloro Tu eterna ausencia Como sube a mis labios La confidencia Buscando en tus palabras Dulce consuelo Aunque te brinde Dicha si pasa el cielo Cuanto lamento Y lloro Tu eterna ausencia Mirando en tu retrato La faz marchita Que a la melancolía Más honda invita Si en tus ojos Los míos Fijo llorando Me figuro que vivo Me estás mirando Si miro en el retrato Tu faz marchita El melodioso ritmo De tus rondales En que jimen Sus cuitas Tristes donceles Me persigue Pausado Lento y sonoro Fuente de poesía Rico tesoro En la rítmica Estrofa De tus rondales Lento y sonoro